Hechos Nacionales, que son noticia en el Norte Hoy. Dos de ellos, muy relevantes, son la aprobación que hizo ya el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud para vacunar municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes con fusión de etapa. Esto quiere decir vacunar poblaciones completas de los municipios de la frontera con el Ecuador. Repito, municipios de población menor o igual o 10.000 habitantes, básicamente en la frontera con Ecuador. Igualmente, unificación de etapas en los municipios no correspondientes a capitales y áreas metropolitanas del cordón amazónico. Recordemos que las capitales del cordón amazónico de Baupés, Guainía y Amazonas ya fueron sujetos de un plan especial de vacunación. Y tercero, la vacunación en departamentos con condiciones sociales especiales, en particular, municipios de Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Buenaventura y Glaguajira. Estos son municipios, algunos municipios de estos departamentos que tienen condiciones especiales de vulnerabilidad social, de acuerdo con los planes presentados por estos departamentos. Igualmente, la población de San Andrés y Providencia, en particular San Andrés, la ciudad de San Andrés, en relación con el hecho de que ya la población de Providencia había sido vacunada en un plan especial que se realizó hace un par de meses. Muy importante, esta aprobación para poblaciones que van a ser vacunadas utilizando la vacuna de Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson, una vez esta vacuna llegue al país, que esperamos que se dé durante el mes de junio de 2021. Otra decisión que queremos informar es que el Comité Asesor de Vacunas aprobó la vacunación para mujeres embarazadas y hasta dos meses después del parto, de acuerdo con la evidencia ya creciente en el contexto mundial, de que la vacuna es eficaz y segura para este tipo de población. Esta vacunación se iniciará tan pronto se lleve a cabo por parte del INVIMA la respectiva aprobación de su uso. Esto tomará una semana seguramente, pero ya fue aprobado por el Comité Asesor. El Norte Hoy, la mejor información.